Silencio, silencio, silencio por favor Hoy me fui buscando el aire, buscar nada que me ayude a despejar Los ojos para ver, ver detrás de otro tiempo De recuerdos que creía en entender Y hoy vuelvo a descifrar La infancia que hoy está pidiendo perdonar Porque tengo un dolor que no sé cómo soltar Y quiero, yo quiero, quiero darle luz con mi voz Para así poder curar Las deudas de mi alma Hoy busqué mis documentos En el vientre de un pasado que me encontró En plena desnudez Veo en sus ojos la inocencia Veo la vida que hizo lo que pudo hacer Y me trajo aquí Para entender Para desarmar Y armar Porque tengo dolor Que no sé cómo soltar Que no sé cómo soltar Y quiero, yo quiero Darle luz con mi voz Para así poder curar Las deudas de mi alma Yo no quiero repetir En mis pasos otra vez Las deudas de mi alma Yo no quiero repetir En mis pasos otra vez En mis pasos otra vez Yo no quiero repetir Bueno, mi nombre es Lucas Heredia Soy cancionista cordobés Cuando decido hacer música Me deja un poco que me echa No es que lo hizo muy a propósito Pero un poco lo hizo Y bueno, yo me fui muchos años de mi casa Y después no... Vio como que una distancia importante Con mi vieja Por alguna razón luego vuelvo Y... Al volver a la casa matriz Sentía que... Yo tenía una idea de las cosas Cómo eran y que estaban resueltas muchas cosas Que estaban... Que se habían cerrado un montón de cosas Y la verdad que no era así La verdad que... Faltaba todavía ese aval materno En esa elección que yo había hecho de hacer música La cosa es que cuando entré a esa casa Sentí que se me partía todo en la mitad Porque en realidad sentía que si no estaba resuelto eso Nada, ni siquiera lo que yo pensaba de mí mismo Con la música Era posible Yo entendía que la música era una cosa súper potente Y que eso que yo... En lo que yo me convertía cuando hacía música Y iba a poder contar cualquier cosa Y en realidad Si la vieja Si ese abrazo de la vieja no estaba ahí Si esa... Si esa conciencia de que ella entendía Que yo era eso Y que necesitaba esos abrazos también Eran las dos cosas No era que una iba a poder llevarse puesta la otra Si no pasaba eso Se caía todo a pedazos No iba a poder hacer música tampoco Entonces estaba sentado en la cocina de la casa En el medio de toda la... Está muy conmovido por los perfumes Que yo pensaba que ya no eran parte de mí Y los lugares y las luces Y en ese momento estaba completamente conmovido Y necesitaba sacarme eso de la garganta Y decírselo de alguna forma Que no sanara Porque a la vez uno trata Cuando uno siente que se meten con eso que es uno Uno trata así de salir con todos los cuchillos Y yo necesitaba eso Una canción que curara eso Porque las canciones son conjuros Lo que no puede la palabra así dicha así nomás Lo puede la poesía Y lo puede la música Y lo puede la canción Entonces agarré Me senté Ahí En la cocina de casa Y la primera cosa que se me vino es El estribillo de la canción Tengo un dolor que no sé cómo soltar A fin de la guitarra en re Porque la sonoridad de lo que yo me imaginaba Era una cosa profunda Era que viajara en el tiempo así Entonces Tengo la guitarra en re Le bajé la sexta La finé con la cuarta Si vos la finás así Y te quedan todos los acordes que vos haces con cejilla así Te quedan corrido el bajo para allá Me gustaba cómo quedaban las cuerdas al aire también Porque era algo que sea Eran tanto los perfumes Las cosas que me estaban moviendo Que necesitaba que la música se expandiera hacia afuera Era ese litigio Entre la historia que no estaba resuelta Y la música que era yo Tratando de decir Bueno, che, encontremos un punto entre los dos Nunca me voy a olvidar Que me fui a tocar muy lejos de casa Estaba tocando en un entreleo Y los vi aparecer así Y yo estrenaba esta canción Y estaba contando esta historia que estoy contando ahora La misma Sobre la necesidad de sanar las cosas Para poder irse adelante Y en esa cosa de que los viejos Que bueno, qué sé yo Y esa noche Estamos hablando de casi dos mil kilómetros No sé, por ahí Esa noche yo presentaba esa canción por primera vez Y aparecieron los viejos al fondo también Bueno, eso es la historia de esa canción Finalmente el conjuro funcionó Después de eso Están en todos lados los viejos Y bueno, la canción está toda en re Todo el tiempo se mueve en re Después modula un poquito Tiro los acordes Más o menos Arranca en sol Sol Mayor Fa Fa Mi Do Mi Emol Sol Todo lo mismo Copy-paste Y después vuelve a la parte B Que es Vuelve, va a la parte B en la linea A C La con bajo sostenido Do Mi emol Y ahí va a la parte así que Va a re mayor ahí Va a re mayor ahí Sol La mayor Si menor Baja el bajito ahí Re Do Si Si demor Repite La mayor Si menor Si menor Si igual menor Si igual menor Re Do Si Y me armaron que iramos en el medio Porque no podía volver ahí A la parte A la primera parte que está en sol Entonces agarré Y Como toda la canción tiene una cosa media folk así Por la guitarra Me fui a la parte B Por medio de un puente Que es este instrumental ahí Que se queda en re Con un re Mixolidio Así Y vuelve Eso es Todo eso Los dos momentos son esos El momento en la primera parte de la canción va contando la historia Por eso suena así más chiquito Y después cuando va hacia arriba A decir bueno Quiero sacar esto Así que bueno Si tienen problemas con tu familia Ya saben Se hacen una canción Y se les cura la historia Afortunadamente hay muchas canciones en Córdoba Hoy Si le Respecto a las escenas cordobesas No Creo que es esa la pregunta Respecto a las cosas que suenan hoy Uy se me ocurren un montonazo Se me ocurre Hay una canción de Se me viene justo la cabeza ahora Entre tantas Bueno digo varias Que me encantaría Una me gustaría Una canción de bastante Esta que se llama Gravedad cero Que habla sobre Sobre el Sobre el momento En el que ya sabe Que se rompió todo Con el amor de su vida Así Y dice Que hiciera gravedad cero Esperando El suelo antes de caer Sé como ese momento Como que no se acabe nunca Estoy haciendo ahí Pero quiero que la gravedad No termine de aparecer Y quede suspendida Esa canción es Una zamba Hermosísima Después se me ocurre Ah hay una canción Del Rodri Carazo Que Cuando los cuerpos Se encuentren Con todo su ser Y no hay más laberinto Para recorrer No me acuerdo El nombre de la canción Esa Ah Sí Pasillo Abundante Tremenda canción Hermosa canción O sea que me cuesta mucho Tocar en la guitarra De mis canciones Es como que son Dos personas distintas Porque La persona que se sube Sobre el escenario Es como una persona Que Se arma de otras cosas Y hasta a veces Es como que me Me Ah Pero hay una canción Que me gusta Cuando En la guitarra Me gusta Sacarla ahí Que es esta Empujándose el sol Como un brazo De la tierra Buscando La luz Se levanta Delante De mí Asomando En la ventana En la que Prefiero El sol Se despliega El verde Que termina En flor Su voz Se hundió Se fue Una Esa es una cancion Si Esa Y bueno Mi alma No olviden De la